El estrés generado por la pandemia ha aumentado las consultas de salud mental en un 30%. En el contexto del confinamiento se advierte que las patologías psiquiátricas de mayor prevalencia que han afectado a los chilenos son los trastornos de ansiedad, angustia y depresión, trastornos del sueño y adicciones, especialmente el abuso de alcohol y drogas. Estamos hoy día junto a Mauricio Valenzuela para hablar en profundidad sobre el estrés en esta pandemia. Y en Doctor en Casa estamos ya en la grata compañía del psicólogo clínico Mauricio Valenzuela. Mauricio, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Muchísimas gracias por invitarme a tu excelente programa. Gracias Mauricio. Oye, Mauricio, fíjate que vamos a abordar hoy día un tema que es conocido por todos. De alguna manera todos hemos vivido el estrés de esta pandemia en menor o en mayor grado. Pero de verdad se necesita mucho apoyo, nuestra población necesita mucho apoyo de ustedes, los psicólogos, para que nos entreguen herramientas para poder enfrentar este periodo y lo que nos queda todavía por recorrer, Mauricio. Bueno, yo creo que lo primero es decirte que lo primero es que la gente, la gente de pie, la persona comunica, que es a quien me encanta hablarle y no a mis colegas porque ellos saben cómo hacerlo, se supone. Pueda primero entender qué es el estrés. Segundo, cuáles son los síntomas que tiene el estrés, tanto en lo físico como en las conductas. O sea, X, te sugiero que podemos irnos por ahí. Y una vez que tengamos eso como armadito, esto es como una receta de la cocina. Una vez que sepamos de lo que queremos hacer, tenemos que tener los ingredientes y después vemos cómo los vamos mezclando para ver cómo nos sale esta solución, comilla, o esta mejoría, o atenuar el estrés que cuando pasa cierto decibel, cuando pasa cierta altura o grado o profundidad, por el nombre que quiera, obviamente que se hace súper disfuncional y puede terminar transformándose en una enfermedad aún más severa, como es la depresión. Ahora, una de las cosas importantes para poder entrar en materia es definir desde dónde viene. Para eso las personas tenemos que empezar a entender, empezar a reconocer cuál fue el gatillante. Por ejemplo, si el gatillante a lo mejor es la cesantía, o que siento que estoy inestable en el trabajo, o que mis recursos bajaron, o que tengo un familiar que está con coronavirus, o me angustia el tema de no saber qué va a pasar en un tiempo más con alguna situación específica producto de la pandemia, quizás lo primero, Mauricio, corrígeme tú, es empezar a entender, identificar de dónde nace esto, ¿no? Sí, claro. Mira, en general puede que haya un gatillante, ya lo mencionaste, para que lo pueda reiterar, y de otra índole, separaciones, conflictos familiares, que se está dando mucho. Fíjate que estaba leyendo un informe en Europa, que lamentablemente en esas cosas también nos llevan mucha ventaja con respecto a los estudios, cómo se observan, cómo se analizan las cosas. Y decían que uno de los problemas más graves del efecto pandemia, de las consecuencias pandemia, tiene que ver, por ejemplo, con la violencia intrafamiliar. Lo ponen así, pero subrayado, con rojo, con alarma, ¿ok? Entonces, es un gran tema, digamos. Pero no es el tema que nos convoca ahora, pero también tiene que ver con el estrés. Cuando hay una relación, hay una relación, causa-efecto, que está produciendo una tensión, y esa tensión se hace sostenible en el tiempo, que es muy importante esto, ¿no? No es estrés porque hoy día yo me alteré porque resulta que una persona pasó con rojo. No, eso no es estrés, eso es ponerse un poco, alterar un poco y digo, ok, uno vuelve como a la estabilidad, ¿no? Estrés es cuando permanece, digámoslo así, en términos mínimos, que se te instala durante una semana. En realidad, algunos colegas dicen, debiese ser o doble. Pero, digámoslo en una semana, ya entonces se te empieza a prender una lucecita, y que se va a observar, por ejemplo, que se está dando muchísimo, en trastornos en el sueño. Trastornos diversos. Uno clarito, clarito, tiene que ver con el trastorno en el sueño. ¿Qué significa eso? Que antes tú dormías de largo, pasabas de largo, sueño profundo, dormías tú siete, ocho horas para la persona adulta, que es más o menos lo que se estima conveniente, en un rango, y resulta que ahora estás durmiendo tres horas, te despiertas, te quedas desvelado, te cuesta quedarte dormido, te quedas dormido, te vuelves a despertar, trastorno en el sueño. Un síntoma, un síntoma. Otro síntoma, empieza a ser bastante, ¿cómo decirlo? Bastante sensible, estás como malhumorado, vas perdiendo, irritable, irritable, eso, irritable, se te empieza como a irritar, así como se irrita la piel, se te empieza a irritar el ánimo, el estado de ánimo, se te empieza a irritar, entonces por cualquier cosa, cualquier cosa que antes no te daba, o incluso te daba hasta risa, hoy día te molesta y te pones un poco más agresivo. Síntomas, síntomas físicos, que son importantes también irlo observando, no siempre es igual, pero algunos síntomas, dolores de cabeza, principalmente este dolor de cabeza, y tú como médico, ayúdame, este dolor de cabeza que es como un cintillo, como que te empieza a abrir en la zona prefrontal, como esta zona de los cintillos, puede ser, digamos, ese es otro de los síntomas. Añadiendo, déjame añadir a eso, porque está, para que tengamos avanzado súper bien, que es la cefalea frontal, ¿no es cierto?, que todo está, yo nomás está a las cienes y que puedo tomar la nuca. A esa es. Quiero darte un dato, para que vayamos complementando, en conversación con colegas, con colegas de máximo facial, con odontólogos, cuánto han aumentado los pacientes que bruxan. Sí, claro, claro. El bruxismo, asociado a lo mismo que estás señalando. Exactamente. Es decir, mira qué interesante. No todos, no todos, pero la mayoría de los síntomas, vamos a decir que están de los hombros hacia arriba. No todos, pero la mayoría de los síntomas están de los hombros hacia arriba. Sí. Digamos, incluso hombros, cuello, cuello, estos dolores de cabeza, bruxismo, entre otros, digamos. Fatiga, fatiga, te agrego dos más. Mira, por lo que hablé con los botorrinos, fatiga vocal, fatiga la voz, por todo lo que significa el esfuerzo del teletrabajo y hablar con la mascarilla, y lo que es fatiga visual, justamente por el caso del teletrabajo. Así que, toda la razón. Interesante, fíjate, ni se me había ocurrido, pero cuando empezaste, esas son las conversaciones colaborativas. Sí. Cantan. Uno va tirando y el otro, ah, mira, no me he ido, yo no me he ido. Lo acabo de decir, del hombro para arriba está, y tomé la precaución, ah, para que no, después no me saques, oye, la rodilla, sí, ya, ok. Pero probablemente, la gran mayoría, el 90% de 10 síntomas, 9 están de aquí para arriba. Sí, qué impresionante, fíjate, sí, sí, tal cual. Interesante, interesante. Bueno, síntomas, síntomas. Entonces, ya dijimos del sueño, trastornos, trastornos sexuales, trastornos del ánimo, ya lo dijimos, trastornos alimenticios. Suele ocurrir, digamos, de que personas en su trastorno tienen esta...